Nenín, produciendo. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, 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 bien. Todo bien. Mira, primero que todo, déjame agradecer a Hafa por llegar, por hacer posible esto. De verdad que sí. Síganlo, Hafa Podcast. Mío, 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 ese. Serie 37, SEA Records. Nítido, nítido, nítido. Vienes de Puerto Plata realmente, eres oriundo. O sea, háblanos un poco de tu inicio. ¿Cómo era la música urbana per se en Puerto Plata? Bueno, cuando yo empecé con la música, estaba hablando mucho tiempo atrás. Cuando eso era la música todavía, lo que se escuchaba era el reggaeton de Puerto Rico. Estaba hablando Baby Rata, Polaco, en esos tiempos. Mucha gente no sabe, yo ya para ese tiempo rapeaba, me iba para los otros barrios. Hacíamos freestyle, tiradera, competencia, todo eso. Ok. So después, tú sabes, mi familia tuvo el chance de venir para acá. Me quité un poco de eso. Recogí la escuela aquí. Uno jugaba para la high school, jugaba básquetbol en la escuela. Después, el amor por la música seguía dentro de mí, sobre el bárker, pues lo dejé. Ok. Seguí en mi escuela, terminé mi high school y me fui para la universidad estudiar ingeniería de música. Y de ahí seguimos ya lo que vamos a... Ok. Pues tú hiciste high school acá, realmente. Sí, tengo un high school diploma y tengo un diploma de universidad de ingeniero de música. ¿Y dónde estudiaste música realmente? La universidad se llamaba Tauro. El programa de la música era DMX. Oh, DMX. Ok. Excelente. ¿Y cuánto tiempo... O sea, ¿en qué año viniste realmente de Puerto Plata a Nueva York? En el 2000. Oh, tú viniste en el 2000 ya. Sí. Ya tienes un tiempo... Sí. 19 años, básicamente, tienes. Oh, mira qué bien. Viniste primero que yo. Sí. Pues, este... ¿Y cómo se da eso de la música? ¿Tú formaste en algún grupo en Puerto Plata o simplemente...? Tenía varios amigos que hacíamos lo mismo en un grupito. Tuve un tiempo que hizo un dúo con uno que se llamaba ya Guri, se llama. Shout out, pues, Guri, espero que vea esto. Si no, me lo voy a mandar yo mismo para que le diga, te di una pañola. So, hice un dúo con él. Después todo el mundo cogió a su lado porque uno fue creciendo y yo lo hacía solo, solo. Lo mismo pasó cuando llegué aquí. También estaba en un dúo. Juan Ventura, ese es mi hermano, le decían Jay Lalee. Porque le decían, está vivo, pero le decían así musicalmente. También hizo un dúo con él, también no funcionó mucho. Yo sé que cogí la música desde la escuela, saber los trabajos y eso. Y después me enfoqué más en lo que era la ingeniería de música y producción. Ya entiendo. O sea, tú básicamente decidiste escoger ya como por reorganizar tu carrera musical. O sea, saber cómo es que se trabaja en términos de audio, sonido, mezcla y todo eso. Y con esa persona, Jay Lalee, o sea, tú, ¿cuáles fueron las razones en las cuales se distorsionaron? O sigue. Éramos jóvenes y hacíamos hasta cinco canciones en una noche. ¿Oh, sí? Sí, pero después las hacíamos y las guardábamos. Porque uno estaba en la gozadera, uno un muchacho joven, sabe los coros, la bebida y eso. Y nunca lo tomamos en serio. Tuvimos muchas oportunidades donde nos invitaban a proyectos. Y nosotros, como tú dices, los jóvenes, el fin, a nosotros nos invitaron hasta ir para Miami en esos tiempos. ¿Oh, sí? ¿Le iba bien en ese sentido? Sí, teníamos un par de conexiones con gente que ya sabían el negocio. Pero nosotros, jóvenes, la mentalidad, oro, coro, nunca cogimos eso en serio. ¿Y de qué año estamos hablando cuando todo eso? No, 2003, de 2003 a 2007. Ok. Durante ese periodo. Ya. ¿Y cómo dar inicio a lo que fue The Lincoln Music? Incluso The Lincoln Music fue Joey Jellale. Él Jellale salió con el nombre. Ok. Entonces dijimos, oye, este nombre está bueno. Que por ese nombre, lo mismo que estábamos hablando ahorita, también tuvimos muchos problemas. Que le enseñábamos los temas a alguna gente con valor y que sabían del negocio. Y desde que iban The Lincoln Music, no. No escuchaban el contenido de la música. Desde que le decían, porque yo tenía un eslogan que eso era lo primero que sabían las canciones. Claro, claro. Desde que escuchaban eso. Ya cambiaba la percepción de los inversionistas. Escuchaban el tema. Decían, ok, no. Pero hay un grupo que tuvo su sonido, que se llamaba The Lincoln Habit. Un tiempo acá. Bueno, te estoy hablando de los raperos de California. Que son mexicanos, son chicanos más bien. Pero raperos en inglés. Es diferente también, porque aquí, el público más de aquí en ese tiempo era dominicano. Ajá. Y esa palabra suena muy fuerte para, en ese tiempo. Y el dominicano. Ya para, para, para muchas personas mayores. Ok. De los que podían darle la mano a los proyectos que nosotros teníamos en ese tiempo. O sea, y, y que aprendiste ya de todo eso, de, ya luego de, de recibir ese trancón de puerta en la cara. No, ya aprendí que todo, todo, mientras más limpio, más organizado un equipo de trabajo, es mucho mejor. Se trabaja mejor. Ya, nítido.